Hola, hola, el podcast de Media Offline con Tito y Finius. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a mi canal y suscribirte a mi canal. Bueno, pues esa ha sido la introducción. Yo soy Tito, llegamos tarde una vez más a la review de Chainsaw Man, ya es tradición. Finius, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Borracho, bien. ¿Y loco? Borracho y loco. Hoy va a ser, creo que va a ser la última vez que llegamos tarde. Se acaba el Mundial, se acaban los retrasos. Claro, es que es eso, es 100% el Mundial, porque luego nos ponemos a hablar de fútbol, se nos va y se nos escapa ya, ay mierda, se nos olvidó hacer Chainsaw y el día siguiente es como, ay, que jaleo. Pero aquí estamos con Chainsaw Man, estamos en YouTube, pero también estamos en iVox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. El apoyo es importante. El apoyo es importante, dale like, suscríbete, comparte y comenta. Y esto está Powered by StreamYard, si estás en YouTube y lo ves, estamos con los spoilers también. Algún día dejaremos de avisar de spoilers o no, o tú crees que eso es una buena regla para tener siempre. No lo sé, no lo sé. El que se meta a ver un vídeo de algo y no especifiquen, no spoilers, que se joda, compadre. Bueno, así que hablemos. Esto ya es el capítulo 10, quedan dos. Oh, son 12. Sí. Ya salimos de esa duda, ¿no? Yo vi ahí online 12, sí. Sí, yo vi que la semana que viene hay capítulo, el martes que viene. Ok. Así que... Perfecto. Pues en eso estamos. ¿Te gustó este capítulo? Me gustó, me gustó. Lo raro es decirte que un capítulo de Chainsaw Man no me gusta, ¿eh? ¿A ti te gustó? Eh, no tanto como el anterior. Es que... no te digo que fuese mejor que el anterior, pero estuvo bien. Estuvo bien. Vemos que se recupera Lucky y estamos aquí con la... Está el Dengi en plan filosofando, ¿no? Con lo de si es una especie de sociópata. Porque aquí, claro, aquí está llorando por sus camaradas caídos, pero Dengi no. O sea, Dengi como que se la pela todo. Igual que la agua. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno ese momento. Es verdad, ese momento es muy filosófico. Has perdido... Perdón. El corazón porque ahora eres medio demonio. Y cuando pierdes el corazón también pierdes tus sentimientos como humano. Es... es un poco filosófico, pero al final... Dice, mira... Tengo que dejar de pensar en esa mierda. Ya, pero luego piensa en qué pasaría si la señorita Máquima se muere, si él lloraría eso. Pero dice, nah, lloraría durante tres días, pero luego se me pasaría. Sí. Dijo que solo lloró... O sea, lo que sí le entristeció fue que muriese Pochita. Ah, sí. Porque ahí era... Cuando murió Pochita, él todavía tenía un sentimiento de humano, ¿no? Sí, sí. Pero la power está aún menos humana que él. Sí, es verdad. A pesar de que... Digamos que Dengi... Bueno, pero es que Dengi es mitad humano y mitad demonio, ¿no? Y ella es como una poseída. En este capítulo, te diré, han establecido varias normas acerca del funcionamiento de los contratos, por ejemplo, con los demonios, que me imagino que eso te habrá gustado bastante, ¿no? Que se establezcan cosas. Bueno, por ejemplo, que ya él no puede usar a Con. Ah, bueno, claro. Sí, bueno, ¿qué te referías tú? Pues, por ejemplo, al final del capítulo casi, le hacen... Esta gente, que no sé los nombres de ellos, le hacen establecer un contrato con un demonio bastante poderoso. Sí. Y como que tienen a unos demonios que han atrapado vivos ahí en una especie de cárcel. Claro. Digo yo que es justo para hacer los contratos, así. Claro, así se establecen los contratos, que era como algo que todavía no habíamos visto y que a ti siempre te gusta, siempre que se da una información nueva, ¿no? Sí, lo que no sé entonces es cómo el diablo... El demonio, perdón, el demonio zorro puede decidir romper el contrato. Eso es lo que yo entiendo. Ya. Si tú has hecho un contrato con él, bueno, es como muy liberal, ¿no? Si cualquiera de las dos partes está decidido a romper el contrato, tendría que pagar un precio. Sí, pero teóricamente sigue en una cárcel preso, el zorro ese. Sí, bueno. Este tipo sale en la intro, ¿no? Mira, este tipo... Sí, luego conocen a un tipo nuevo que sale en la intro, el que hace el plano de Pulp Fiction. Y bueno, ¿tú crees que le hicieron parecerse al personaje de Tim Roth, de Pulp Fiction? Mmm... Se parece bastante ese corte de pelo, ¿no? El corte por el pelo, sí, por el pelo más que nada. Este es una especie de... No dicen su nombre. Lo llaman... Él quiere que le llamen Sensei. Sí, maestro. Maestro. Y es el puto amo. Es el mejor de los mejores de los Devil Hunters. Exacto. Él es el cazademonios más fuerte del mundo. Y dice, si yo... Si me podéis matar a mí, podéis matar a cualquier demonio prácticamente. Ya. Y ellos... Bueno, aquí vemos como ellos pueden morir, pero siempre que les des sangre, reviven, ¿no? Esa es la regla. Esa es la regla. Vale. Y se la pasan matándolos. Y eso que se la pasa también borracho. Sí. Bueno, típico también, ¿no? De los animes. Un personaje borracho. Como Tenros y así... Sí, falta el pervertido. Bueno, Denji supongo que lo es. Bueno, Denji es un chavalito. Está en la edad de querer tocar teta. Sí. Y bueno, ¿habían dicho algo de juntar divisiones también, creo? Sí. El tipo este es como el líder de la primera división y estos eran de la cuarta o algo así, ¿no? Sí, o tener que regrupar la cuarta o algo así. Ah, la que visita a Aki, ¿tú crees que es la madre? No, es la hermana de... Es la hermana de... ¿Cómo se llamaba? Jimeno. Ah, la hermana de Jimeno. La hermana de Jimeno. Que tiene que ser tremenda waifu. Por lo que... Por lo que dijeron. Esa tía tan guapa, no sé qué. Sí, vale. Luego aquí, después de morir no sé cuántas veces, están como desarrollando un plan entre Power y Denji. Que sale fatal. Sale malísimo. El tipo ya está demasiado entrenado en estas cosas, ¿no? Como para caer en estas trampas. Pero ha dicho que, oye, por lo menos van mejorando. Lo habéis intentado. No son Garistuz ni Merizu, ¿no? No. Por lo menos. Tienen que entrenar. Sí, a ver. Estuvo bien el plan, pero no. Y... Está bien para el tipo verle que es poderoso. Sí, imagínate que en un capítulo de entrenamiento le logran ganar. No puede ser. Sí. Bueno, nos acercamos al final. Es lo que tú quieras hablar de algo de esto, ¿no? No, porque me pareció como que al final resolvieron. Hay alguna duda acerca de cómo se establecían los contactos. Que tienen ahí una serie de demonios atrapados. Me imagino que yo, por lo que quiero pensar yo, los números de las celdas van del uno que me imagino que es el demonio más poderoso que tienen ellos atrapado vivo sucesivamente. Los números van progresivamente hacia demonios más débiles. ¿Y por qué le quieren hacer establecer un contrato con el demonio del futuro? Dicen que ya hay dos cazadores de demonios que tienen un contrato con él. Sí. Uno que tuvo que recortar a la mitad su vida. Ah, otro momento muy importante. Aquí, cuando despierta, le pregunta a su demonio con el que tiene un contrato, el demonio de la maldición, que cuántos años le quedan de vida. Y le dice que dos. Dos añitos de vida le queda aquí por usar la katana. Lo que no sé es cuánto... ¿Cuánto le quita la katana cuando la usa? Eso no nos han dicho. No sé si dijo en un capítulo la tipa esta, la Jimeno, que reducía su vida a la mitad cada vez que lo usaba. Pero no lo tengo muy claro. Ya. A ver, teoría sobre el demonio y futuro este. Se ve, se ve fuerte. O sea, la gente... Para empezar, ¿qué tan poderoso puede ser? Porque recuerda lo de la regla del mientras más lo temes, más poderoso es. La gente le teme al futuro. Ustedes ahí en la audiencia comenten. Sí, la gente... Es un miedo común, teme en el futuro. Yo diría que la gente tiene... No sé si el futuro, pero como al paso del tiempo la gente le tiene miedo, ¿no? Es como es algo tan imperceptible, como no sabes lo que va a depararte el futuro, como que es algo... Una incertidumbre, ¿no? Misterio. Sí, efectivamente. Es como... No sé. ¿Y quiénes son? A ver, a lo mejor la serie le dice quiénes son los otros dos que lo tienen. Por el nombre supongo que es eso. O sea, lo convocas y te va a decir... Por ejemplo, ¿esta pelea la sobrevivo? Porque no sé qué otro poder va a tener. ¿Yo la sobrevivo? Me piro. Y si la... Eh, pero aquí entramos en lo de ya Matrix. ¿Te acuerdas? La otra vez ya estábamos hablando de Matrix y era como... Eh, no te preocupes por la vasija que vas a romper. Y luego se mueve y eso es lo que causa que la rompa cuando se mueve. Exacto. Siempre, siempre el futuro para este tipo de cosas, este tipo de paradojas, ¿no? Claro, entonces, claro. Si él usa el demonio del futuro para ver su futuro, ¿se cumple o no? El libre albedrín y todo esto. Además, estará muy bien ver qué precio le va a hacer pagar a Aki de las otras dos personas. Uno ha tenido que dar la mitad de su tiempo vital para hacer contrato con él. Y la otra se quedó ciega, perdió el olfato y perdió el tacto, ¿no? Sí, ¿para qué quieres un contrato, entonces? Claro, si no puedes ver, no puedes escuchar, no puedes... Sí, yo cuando tuve COVID perdí el olfato. Y no te hiciste con ningún poder. No me hiciste con ningún poder, pero era bastante desagradable. Mala idea, mala idea por tu parte. Menos mal que la recuperé. No sé si hubo gente que lo perdió permanentemente. No sé si es... Vale. Uf, yo, claro, me fui a beber algo, fui a comer y me sabían las cosas. Como solo reconocía las texturas, mi mente dijo, uy, está caducado, está malo. Pero no, es solamente que para mí sabía textura como si estuvieses comiendo cartón. Sí, eso dicen. Eso dicen, ¿no? Y mi mente me hizo pensar que estaba mal o algo. Y luego cuando estaba tomando leche, también me decía como que estaba mal y no, es que no sabe nada. Y ya te montas historias. Horrible fue eso. Horrible. Jamás firmaría yo un contrato de, ah, sí, pierdo el olfato. Sí, para que ya comer se convierta en un acto solo de sobrevivencia. Que ya sé, eh, Tito, que ya están escribiendo. Obvio que ya lo es. Ya saben a lo que me refiero. Sin placer. Ya no solo es el olfato, sino que te quedas ciego, man. Ya, también. O sea, que... Claro, pero a cambio de saber el futuro. Claro, que puede ser peor que quedarte ciego. Ya. Hombre, que hay varias cosas más que son peores que quedarte ciego, pero... A lo mejor si ves un futuro vale la pena. No sé. Sí, no te hace falta tener vistas y puedes ver el futuro. Cuidado, vas a pisar una mierda de perro. Claro, tú cambiarías, por ejemplo, tu vista a cambio de ser multimillonario. Claro, te ves... Joder, porque si sabes que vas a ver el futuro, haces la de Mark McFly. Uy, perdón, la de Biff. Y apuestas en cada mundial. Y en cada partido mundial, no. Apuestas por eso. Apuestas porque Leicester gana la Premier y te haces millonaria, sí. Más luego que Marruecos va a ganar a Portugal. España ha resultado concreto. Exactamente. Y te haces todo millonario, ¿no? Junto con que Alemania le va a meter 7 a Brasil y va a ganar la final del Mundial. Claro. Pero, ¿para qué te va a servir eso? Para tocar tetas luego, ¿no? Claro. No podrás verlas, pero las podrás tocar. Puede estar bien jugado. Sí. Bueno, gente, domingo es la final del Mundial. Así que deberíamos, en teoría, estar aquí el martes por la noche con el capítulo 11. Así que ya saben, dejen el like, activen la campanita. Si tienen una recomendación, ya sea de alguna película o de algún otro anime, somos todo orejas. Así que nada, nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.